Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiz señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantarte de mañana, mirar que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu aniversario, te venimos a cantar Gracias Hasta luego